El Ayuntamiento reclama a la Junta que autorice la pasarela sobre el río Guadiaro. Balance muy positivo de la seguridad en las ferias y otras actividades del verano en San Roque. Obras y servicios amplía la capacidad del cementerio de la Bahía con 30 columbarios y 32 nichos nuevos. El grupo Las Migas, premio Latin Grammy 2022, actuará el 2 de septiembre dentro de la Noche Blanca. 20 adolescentes disfrutan con la tribu de una jornada de diversión en el complejo Huacana. El programa Recapacicla finaliza el próximo domingo en Cala Sardina. El Club Deportivo San Roque inicia este miércoles su pretemporada frente a la Unión Deportiva Los Barrios. El Sandberg gana holgadamente el trofeo Feria Estación de San Roque. Buenas, bienvenidos a Canal San Roque Televisión. En el momento del tiempo informativo estamos a segundo día de la semana, es martes 22 de agosto y vamos a informarle de lo acontecido en nuestro municipio. El alcalde accidental Oscar Ledesma ha reclamado a la Junta de Andalucía que autoricen la construcción de la pasarela peatonal y ciclista que proyecta el Ayuntamiento de San Roque sobre el río Guadiaro. Esta obra ha sido adjudicada por más de 2,6 millones de euros y en enero pasado se solicitó a la Consejería de Agricultura y Agua la pertinente autorización por lo que el inicio de los trabajos se acumula meses de demora. El alcalde accidental Oscar Ledesma ha reclamado a la Junta de Andalucía que autorice la construcción de la pasarela peatonal y ciclista que proyecta el Ayuntamiento de San Roque sobre el río Guadiaro. Oscar Ledesma ha explicado que la Junta de Andalucía como administración competente en lo relativo al dominio público hidráulico está retrasando el inicio de esta inversión que reclama las vecinas y vecinos del Valle del Guadiaro al no conceder la pertinente autorización. En concreto se trata de una pasarela que permitiría el tránsito de peatones y ciclistas entre las barriadas de Guadiaro y San Enrique y que fue adjudicada a una unión temporal de empresas a finales del año pasado. Ledesma ha especificado que en enero el Ayuntamiento pidió la pertinente autorización a la Consejería de Agricultura y Agua y aún siguen esperando que les conceda. Según Ledesma, las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y quieren iniciarlas en septiembre pero según por lo visto va a ser imposible. Al alcalde accidental le gustaría pensar que este retraso no se debe a circunstancias políticas como ocurre con la falta de inversiones por parte de la Junta de Andalucía en el municipio de San Roque durante los últimos años. Por ello reclama a los responsables de la Consejería de Agricultura y Agua que agilice la concesión de la autorización para que se pueda cumplir con un compromiso que el Ayuntamiento tiene con las vecinas y vecinos del Valle del Guadiaro. Tras la finalización el pasado domingo de la Feria de la Estación de San Roque 2023, la última del verano en el municipio, el Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha hecho un balance muy positivo del nivel de seguridad en las ferias y en otras muchas actividades celebradas en los últimos meses. Destacó que este logro no solo se debe a los distintos cuerpos de seguridad sino también al responsable comportamiento de la población en general. David Ramos señaló que desde que en junio se celebró la Feria de Taraguilla a lo largo del verano se han tenido este tipo de festejos en todas las barriadas. Lo mismo ha ocurrido con los conciertos y otras actividades de ocio, algunos con una asistencia de público muy alta. Y señaló el Edir que aunque ha habido incidentes porque sería imposible que no los hubiera con tanta participación ciudadana, ninguno de ellos ha sido de gravedad. Por lo tanto, según Ramos, se podría decir que el verano en San Roque está siendo muy seguro a pesar del amplio calendario de actividades en la que está detrás el Ayuntamiento. El Edir primero felicitó al personal de Policía Local, Protección Civil, Consorcio de Bomberos y Guardia Civil por haber velado por la seguridad de todos, incluyendo en este agradecimiento a los servicios médicos que se encargaban de las emergencias sanitarias, así como a la delegación de fiestas. Añadió David Ramos que no se podía olvidar de la responsabilidad mostrada por la población en general, que ha sabido divertirse sin causar perjuicios al resto. Por último, Ramos señaló que desde el Departamento de Seguridad Ciudadana se va a seguir trabajando por velar por la seguridad de todos, no solo en fiestas, sino en el día a día. La Delegación de Obras y Servicios está cometiendo una ampliación en el número de nichos y columbarios del cementerio de la Bahía, situado en Puente Mayorga. Obras y Servicios está realizando ampliaciones en nichos y columbarios del cementerio de la Bahía. El objetivo es que estas instalaciones municipales puedan seguir siendo el lugar donde las personas residentes en la zona visiten a sus familiares fallecidos. Las tenientes de Alcalde Delgadas de Obras y Servicios, Belén Jiménez, y del área de la Bahía Mónica Córdoba, visitaron el cementerio de la zona para inspeccionar el avance de las obras. En el caso de los columbarios serían 30 columbarios más y en el caso de los nichos, que lo tenemos a mi espalda, pues serían 32 más. Con todos los requisitos que desde la Junta de Andalucía nos exigen y bueno, haciendo una inversión, dado que la necesidad de la zona de la Bahía pues así nos lo hacía llegar la teniente alcalde y en ello es lo que estamos realizando. Hay que recordar que desde el equipo de gobierno pasamos por el pleno en la anterior legislatura, pues el bajar al mínimo, somos uno de los municipios, yo creo que el único municipio de la provincia que lo tiene al mínimo en la tasa que se paga por los nichos y columbarios, que está en un euro y bueno, la intención siempre es de estar del lado de los ciudadanos y de las ciudadanas y estar del lado de las familias para que tengan el menor gasto posible y sobre todo los recursos que necesitan en su día a día y en este caso, pues bueno, en una cosa tan especial como dejar a sus seres queridos. El grupo Las Migas Premio Latin Grammy 2022 al Mejor Álbum de Flamenco actuará el próximo 2 de septiembre dentro de la Octava Noche Blanca organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. Este concierto comenzará sobre las 23.30 horas de dicho sábado en el Mirador Poeta Domingo de Mena. La Octava Noche Blanca tendrá lugar el viernes 1 y el sábado 2 de septiembre en distintas ubicaciones de San Roque Ciudad. En el programa elaborado por la Delegación de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde, Ana Ruiz, se incluyen propuestas pensadas en la diversidad cultural y aptas para todos los públicos, desde cuentacuentos, pasando por talleres, exposiciones, conciertos, hasta visitas nocturnas a los museos de San Roque, entre otras. Las Migas, que actuará el sábado en el Mirador de los Cañones a partir de las 23.30 horas, es un cuarteto formado actualmente por Carolina Fernández, que es la voz, Marta Robles, guitarra, Alicia Grillo, guitarra y Laura Palacio, violín. Su disco, Libres, obtuvo en los viernes del año pasado el premio Latin Grammy 2002 al Mejor Árbum de Flamenco. Las Migas se formó en Barcelona en 2004 y nada más comenzar ganaron el premio del Instituto de la Juventud al Mejor Grupo de Flamenco. Su primer disco es de 2010, titulado Reinas del Matute, al que siguieron Nosotras Somos 2012, Vente conmigo en 2016, Cuatro en 2019 y Libres en 2022. Este álbum incluye colaboraciones de Estrella Morente, María Pelae y Tomatito. El Centro de Ocio La Tribu, que durante el verano tiene horario de mañana, organiza actividades también fuera de su sede en Casa Varela para sus usuarios. Así, la semana pasada, un grupo de 20 adolescentes disfrutó de una jornada en el Complejo de Ocio Medio Ambiental Huacana, situado en Benalup. El Centro de Ocio Juvenil La Tribu es una iniciativa de las delegaciones de juventud que coordina el Teniente de Alcalde David Ramos y de Asuntos Sociales dirigida por la Concejal Eva Gil, aunque la gestión corresponde a monitoras de la Coordinadora Alternativas. Durante los meses del curso escolar funciona de lunes a viernes en horario de tarde, pero en verano el horario es de 10 a 14 horas. Además, se organizan también actividades fuera de su sede, en Casa Varela, como visitas, excursiones y encuentros lúdicos. En este caso, se trataba de una excursión al Complejo de Ocio Huacana, situado en el municipio de Benalup. Desde la tribu se contrataron para el viernes 18 tres actividades distintas, un paseo en kayak por el pantano del Celemín, un circuito de agilidad con obstáculos denominado Spartan Race y una carrera de campo a través que finalizaba con un baño en el pantano. Los 20 participantes contaron con la supervisión de monitores y la jornada transcurrió sin ningún tipo de incidente. La Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, ha destacado la buena aceptación que está teniendo la tribu entre la población adolescente del municipio, a la que ha animado a seguir participando tanto en las actividades diarias como en estas salidas especiales. El centro de Ocio y la tribu se inauguró el 11 de febrero del pasado año y es un espacio comunitario propio para los adolescentes del municipio de entre 12 y 17 años que pueden disfrutar de él de manera gratuita. Para participar en cualquiera de las actividades de la tribu, hay que reservar plaza previamente enviando un correo electrónico a oscilatribuarrobasanroque.es o llamando al teléfono 956-780106 ext. 2149. El programa de concienciación ambiental Recapacicla finaliza este domingo 27 en Cala Sardina. Durante dos meses, la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque ha buscado mentalizar a las niñas y niños de San Roque sobre la necesidad de preservar la naturaleza marina de la manera más divertida. Recapacicla es un programa de educación ambiental en playas que lleva a cabo la empresa Micotime y que organiza la Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente de Alcalde, Juan Serván. Los pequeños asistentes a la sesión del domingo pasado en la playa de Guadarranque disfrutaron de actividades como tatuajes con temáticas del mar, pintacaras, juegos piratas, bailes, concursos para crear con arena, globoflexia, talleres de reciclaje y talleres de reconocimiento de conchas. Recapacicla finaliza, por tanto, en Cala Sardina el mediodía del domingo próximo, día 27, tras dos meses en los que ha recorrido además de esta playa y la de Guadarranque, la que comparten las barriadas de Campamento y Puente Mayorga y también la de Torre Guadiaro. El Club Deportivo San Roque empieza este miércoles 23, la pretemporada de cara a la Liga en Primera Andaluza Cádiz y lo hará recibiendo en el Manolo Mesa a la Unión Deportiva Los Barrios de División de Honor Andaluza, un gran rival para un encuentro previsto a partir de las 20 horas con entrada gratuita. El encuentro será en el Complejo Deportivo Manolo Mesa, donde el Club Deportivo San Roque se enfrentará a la Unión Deportiva Los Barrios en el primer partido de pretemporada para los sanroqueños. Así vuelven al terreno de juego Los Rojillos con muchas ganas e ilusión por esta temporada en Primera Andaluza. El club espera que sus jugadores consigan grandes cosas porque fuerza y técnica no les faltan. Recordar que el carné de socio del Club Deportivo San Roque para la temporada 2023-2024 en Primera Andaluza cuesta solo 20 euros. El carné permitirá la entrada gratuita al Municipal Manolo Mesa en la inmensa mayoría de los partidos del equipo senior. El objetivo es lograr el mayor número posible de socios y sobre todo llenar el campo en cada cita de la Liga en Primera Andaluza tras el ascenso logrado en mayo. El trofeo Feria Estación de San Roque se quedó en casa al ganar el Club Deportivo San Bernardo por 3-0 a su rival, la agrupación deportiva Taraguilla, en la tarde del pasado viernes. Este viernes se jugó el trofeo Feria Estación de San Roque que ganó el Club Deportivo San Bernardo, la agrupación deportiva Taraguilla por 3-0. Este tradicional amistoso durante la Feria de la Estación se disputó en el campo municipal a Bertumbría a las 20 horas. Allí se dieron cita a aficionados de la barriada quienes aprovecharon las fiestas locales para disfrutar también de una buena tarde de fútbol. El saque de honor lo realizó la reina juvenil Abril Ordóñez que estuvo acompañada por su corte de honor. Se contó entre los asistentes con los tenientes de alcaldes de deportes Mónica Córdoba y de la zona de Estación Taraguilla Miraflores, Juan Serván. La concejal Mónica Córdoba hizo entrega del trofeo al subcampeón la agrupación deportiva Taraguilla mientras que la reina de la feria, Abril Ordóñez, hizo lo propio con el campeón el Club Deportivo San Bernardo. Con este partido la afición celebra una tradición durante la Feria de la Estación de San Roque, uno de los actos paralelos a la celebración de la última feria del municipio que concluirá este domingo 20 de agosto. Momento de escuchar de nuevo los titulares en este martes. El Ayuntamiento reclama a la Junta que autorice la pasarela sobre el río Guadiaro. Balance muy positivo de la seguridad en las ferias y otras actividades del verano en San Roque. Obras y servicios amplía la capacidad del cementerio de la bahía con 30 columbarios y 32 nichos nuevos. El grupo Las Migas, premio Latin Grammy 2022, actuará el 2 de septiembre dentro de la Noche Blanca. Veinte adolescentes disfrutan con la tribu de una jornada de diversión en el complejo Huacana. El programa Recapacicla finaliza el próximo domingo en Cala Sardina. El Club Deportivo San Roque inicia este miércoles su pretemporada frente a la Unión Deportiva Los Barrios. El Sandberg gana holgadamente el trofeo Feria Estación de San Roque. Como siempre, antes de despedirnos, les ofrecemos la predicción meteorológica para, en esta ocasión, la jornada del miércoles, en la que seguirá habiendo como detonante el fuerte viento de Levante, manteniéndose, por tanto, la alerta por riesgo costero. Las temperaturas se mantendrán entre los parámetros de una mínima de 23 y una máxima de 28, produciéndose una ligera subida en la mínima y el cielo presentará una leve bruma alta. Así nos despedimos, deseándoles una feliz jornada. Gracias por ver el video.